Buenos Aires que me dice, ¿quieres participar en la campaña electoral del alcalde de Buenos Aires? Yo soy el F de la campaña, un cubano, es un cubano el F de la campaña, ¿no? Norberto Laporta se llama Getolítico, y el cubano el F de la campaña, es que es cubano para todo, ¿no? Y entonces, si yo quiero en el meeting que tú, empiezas el meeting de él y canta la guantanamera, vamos, guantanamera, 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 es que, es un cálmere que llamamos el cubano. Como el medicano que haga en un concietito lindo, como el peruano cuenta con el puente de la Alameda, usted la pudiera aclarar, yo no sé, ahí cada uno tiene su, o la piraula, no sé, o la casa en el aire, ¿no? Pero los cubanos que acabamos con esas cosas, quería que le cantara a Guantanamera, y yo, hombre, no, que pueda cantar a Guantanamera, que cheo es eso, que cheo, te voy a pagar 100 dólares, la hago como una letra para Norberto Capuerto, y tanto por el suelo. Y yo, ¿cuántos mítines son? 14 mítines fueron. Me compré una guitarra, como me dice. Pero el meeting empezaba con unos tamboreros uruguayos, que hacían la llamada, la llamada del candombe, lo que hacen en los carnavales de Montevideo, eran cuatro negros, y bueno, generalmente los tipos que tocan bien estambores en Uruguay, o en Cuba también, son los negros, los que salen siempre a la llamada, son los negros, eran, la araña, eran cinco, la araña, el Jimmy, la foca, Candamia, a ver, Johnny, no, no es Johnny, Jimmy, Jimmy, Candamia, la araña, el Morsa, eran cuatro, cuatro tambores, y entonces yo salía por los barrios con los tambores, y cuando acababan de pasar por la escuadra, venían atrás un montón de niños, armas de casa desenredados, que iban a un mitin, ¿no?, porque además eran días laborales, y entonces, bueno, yo después venía y cantaba la montanamera, y después el político decía, nos prometía muchas cosas, ¿no?, la familia está preparada por cien pesos, no tenía ningún problema, y entonces, bueno, pues que ha sido mi amigo de Jimmy, el Candamia, el Morsa, el Foca, y la araña, eran cinco, Jimmy y Candamia, claro, eran cinco, y me hicimos amigos de ellos, y me gustaba mucho el ritmo que tiene el candombe, porque ya cuando ellos llegaban con la cual, cada día traían menos gente, ya había empezado hasta con el ritmo, cantar a la montanamera con el candombe, bueno, se acabó la campaña, perdieron los ruedos de la porta, y se me quedó el ritmo aquel, y yo hice esta canción, y la grabé en un disco que se llama La Vanesta de Bal, con Julio y con Freddy, una cosa contra la etapa, realmente no es lo que llevaba, y hace muchos años, no hace muchos años, creo que fue en el 2016 o el 2007, yo he oído Buenos Aires, y estaba Pablo Milané tocando en el Gran Rex, y ya vos si me voy a ver a Pablo Milané, en el 2007 me resulta curioso ver un cubano fuera, a ver que los desencubes que lo que dice afuera, estaba muy lindo el precierto de Pablo, y al final Pablo acababa con la canción de homenaje, en aquella donde yo nací, de donde me crié, y hay un coro al final, que es un homenaje, para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia, y de pronto yo sentía que había una, como un tambor, que son, miraba al baterista de Pablo, miraba al bajista, a ver quién es que estaba haciendo aquello, y no entendía nada, yo creo que tú no estás mirando para el lado, y cuando yo miro para el lado salen, cinco tamboreros negros, que era, él no se le fue, la verdad es que no me quedó la niña, diez años después del meeting, que se llevan anuncia de la vida, tocando, haciendo la llamada, y yo me sentí tan alegre, y yo no lo hago, pero yo me salí de la fila del teatro mío, y me fui atrás de ellos, y me subí al escenario, y la seguridad me quería bajar, y yo me agarré un micrófono, y decía, un homenaje, y Pablo decía, es así, y Pablo me vino con nosotros, y Pablo decía, es al final del tiempo, no vas a asomar, y yo quería que venía la seguridad por aquí, y yo volvía por acá, y yo volvía al lado, Pablo, un homenaje, y yo no quería que ven, al final, cuando ellos bajaban también, y yo me fui, me metí en entrar a la gente, y ya la seguridad, y los muchachos se pusieron más contentos, nos fuimos a un lugar, a tomar después, y yo les canté esta canción, y me dijo, es verdad, que eso necesitamos, buenos tambores, y lo vamos a grabarlo mañana, en el estudio, no sé cuánto, se pusieron unos 5 de acuerdo, eso fue como la 1 de la mañana, cuando había las 6 de la mañana, y el estudio lo habíamos reservado, para 12 días, y el único que fui yo, más nunca he vuelto a ver, a la rata con la bolsa de foca, y me encantan, supongo que para la próxima vez, primero,